Señoras y señores integrantes de la mesa, señoras y señores, quiero ser muy breve y muy concreto. Me voy a referir, tomando como base la espléndida minuta que el Senado de la República nos envió a una serie de iniciativas que obran en la Cámara de Diputados sobre el mismo tema, reforma política. La minuta enviada por los senadores, con un gran cuidado y detalle, hace un análisis de todas las iniciativas que existen ahí, desde 2005, la primera, la última, 2 de diciembre de 2010, para producir un dictamen que después se vuelve minuta al enviarse aprobado por el Pleno a esta Cámara el 27 de abril, tres días antes de que cierre el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Y debo decirlo, con la comprensión de los señores senadores, que incluso declararon que era prácticamente imposible para la Cámara de Diputados, que dentro del propio periodo ordinario se pudiera revisar esta minuta. Así las cosas. Nosotros hemos presentado como grupo parlamentario, el del PRI al que pertenezco, una iniciativa como lo ha hecho el PRD, como lo han hecho compañeros de Acción Nacional, como lo ha hecho el PT, en distintos temas muy importantes para la reforma política, como lo ha hecho Convergencia, como lo han hecho todos los partidos componentes de la Cámara, iniciativas que tienen que ver con la reforma política y que en nuestra opinión tienen que ser, como fueron las de los senadores dictaminadas, para de esta manera proceder con los puntos sobre los que haya acuerdo y que sean fundamentales, a integrar un documento enriquecido por la propia Cámara de Diputados, cumpliendo así su papel de figura revisora. Un tema con el que coincidimos con Pedro Joaquín Coruel, para empezar una reforma que tiene que ver con la democracia y la política, hay que reformar el poder legislativo, para nadie es un secreto las quejas que existen en este país de parte de todos los ciudadanos, casi sin excepción, sobre los magros resultados que rinde el poder legislativo en su trabajo, por lo menos esa es mi opinión personal. Y yo creo que aquí es necesario que reformemos el marco constitucional de actuación del poder legislativo, ya que la propia iniciativa del Senado dice que no hubo acuerdo para modificar la composición de las cámaras, lo dice la propia minuta enviada por el Senado y no se toca la composición de las cámaras, ciertamente es un asunto muy difícil de acordar, pero sí sería muy importante que los artículos 70, 71, 72, 74, 75 y 76 fueran reformados. ¿Para qué efectos? Para efectos de que ya no se presenten lagunas y dudas sobre los distintos supuestos de aprobación, aprobación parcial, aprobación rechazo, etcétera, que se nos presentan continuamente en el quehacer de las dos cámaras. Para efectos también de señalar con toda claridad y jerárquicamente las normas que regulan la actividad del poder legislativo en México. De suerte que no quede duda alguna de cuáles son las leyes formal y materialmente hablando, la que regulan estructura y procedimiento y los reglamentos que expide cada cámara en lo unilateral. Y una novedad que sería reservar el artículo 75 a los procesos que tienen que ver con ley de ingresos y presupuesto de ingresos, separarlos del 71 y el 72 y hacer un diseño específico del proceso de la ley de ingresos y del presupuesto de ingresos, incluyendo todo lo que señala el Senado, la reconducción presupuestal, el veto, todas las cuatro características que señala el Senado, la definición de los deberes obligatorios que señala el Senado en su minuta, pero tenerlo en el 75 constitucional para que de esta manera no se confunda el proceso legislativo ordinario que regula cualquier ley de los que se tienen que agotar para el cumplimiento anual de estas, de estos dos textos. Las cámaras tienen que tener mayor control sobre el Ejecutivo y en ese sentido nosotros estamos proponiendo que se amplíen las comisiones de investigación, que suelen ser comisiones casi ordinarias, sin facultades para investigar y sin resoluciones conclusivas para deducir responsabilidades. Para eso, reformar de 125 a 200 el número de diputados para crear la comisión de investigación y dotarlas de facultades de imperio, como en cualquier país del mundo, las cámaras de investigación de legislativo tienen facultades de imperio, no en México. Por ejemplo, no pueden citar a un particular y mucho menos pueden hacer la cita como autoridad, lo cual parece absolutamente desfasado. A la Cámara de Diputados se le agregarían tres facultades. Primero, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, mayor control, porque además del Plan Nacional de Desarrollo derivan los programas de inversión, que son los que se aprueban cada año en el presupuesto. En consecuencia, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo no choca con una línea consecuente de mayor participación del legislativo en el control del Ejecutivo. En segundo lugar, agilitar la fiscalización del Ejecutivo, comenzando con revisiones preliminares durante el año de ejercicio de la cuenta pública por dictaminar e iniciando las auditorías el día siguiente de aquel en el que se cierra el año a dictaminar. Seguimos contando con un tiempo impresionante para rendir cuentas por parte de la auditoría sobre la cuenta pública. Y en tercer lugar, que las auditorías de desempeño no terminen como lo manda la Constitución con recomendaciones, no sirve de nada, las recomendaciones terminan en el escritorio, que las auditorías de desempeño que son tan importantes como las contables, terminen, si es el caso, con la exigibilidad de responsabilidades aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Lo mismo, el Senado debiera tener dos facultades como mínimo más, no sólo aprobar los tratados y convenios internacionales, sino lo que se llama en la diplomacia contemporánea los acuerdos ejecutivos, que fueron inventados en Estados Unidos para evadir al Senado y que tienen muchas veces más obligaciones para el país que lo suscribe que un tratado, para que todo documento que bajo la denominación que sea, obligue a México, pase por el Senado de la República y sea aprobado por el Senado de la República y sin ello no tendría validez alguna. Y en segundo lugar, recibir trimestralmente informes sobre el manejo de la política exterior mexicana. En relación al poder ejecutivo, tres cosas. Primero, es el único poder al que la Constitución llama supremo en el 80 constitucional, el supremo poder ejecutivo de la Federación se deposita en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué supremo? ¿Por qué no es supremo el Congreso, el poder legislativo o la Corte? Entonces, esa modalidad carrancista de 1916 debiera ser suprimida en nuestra Constitución, así sea nada más una cuestión de estilo que debiera reflejar otros cambios de mayor fondo, lo entiendo, pero debiéramos desaparecer. En segundo lugar, darle autonomía constitucional al SAT, por razones que alargarían mi intervención y no es el caso, darlas en este momento. Y tercero, ampliar un derecho de los ciudadanos, el derecho de petición, ¿cómo? Estableciendo un plazo para que resuelva la autoridad. Hoy en día se aplica por alguna disposición de la Corte, términos que vienen del Código Fiscal para resolver el derecho de petición. 45 días naturales para resolver cualquier petición, a partir de la cual la afirmativa o negativa ficta servirá para que el ciudadano pueda defender su derecho a solicitarle a la autoridad lo que está en su esfera jurídica pedir o solicitar. En el Poder Judicial nosotros tenemos una observación que hacer. El arraigo, que muchas veces en materia electoral se utiliza como una forma de inhabilitar moralmente a alguien. Nosotros pedimos que medidas de carácter judicial, para no seguir judicializando la política, no signifiquen la revelación de los nombres de las personas sobre las que recaen tales medidas, porque aunque esto pudiera exponerlas a la violación de derechos humanos, existe sin embargo formas para las cuales un juez podría ser habilitado a efecto de que él mismo custodie los derechos humanos en cuestión. una de las críticas que la iniciativa del PRI recibió más intensamente fue la formación de mayorías, la famosa cláusula de gobernabilidad que nosotros nunca propusimos, sino la modificación del 8 por ciento como límite máximo de sobre representación que nosotros sí propusimos. Elevarlo de suerte que hubiera una posibilidad de crear mayorías. Hoy el Senado de la República nos manda una iniciativa en donde dice que es plural y democrático que en el Distrito Federal, artículo 122, con el 40 por ciento de la votación se tenga la mayoría de las constancias, es decir, sobre representación del 10 y nadie dijo que era regresión al pasado. Nadie, no he leído un solo artículo que diga que regresamos al pasado, al contrario, es democrático, es plural. Bueno, pues seamos democráticos y plurales los diputados y o nos ponemos igual que el Senado en 40 por ciento de votación o bajamos al Distrito Federal a 8 por ciento de sobre representación como límite. Lo que no puede hacerse es que un principio obligue a la federación y a los estados por la vía del 41 y por el otro lado, una entidad federativa que además aspira a ser estado del país, reciba un tratamiento distinto en cuanto a la sobre representación. que quede claro, no queremos más que el mismo tratamiento, que el tratamiento plural y democrático que recibió el Distrito Federal. La ampliación del periodo de los ayuntamientos que también con alguna reforma que hizo el Senado quizás ya no tendría sentido y finalmente el Distrito Federal otra vez. Hay que gobernar democráticamente con la participación de las mayorías y de las minorías. Y en el Distrito Federal no pasa, porque no hay municipios, hay delegaciones, hay que municipalizar el Distrito Federal para que en cada municipio haya hacienda propia que emane de la ley y de las decisiones del Poder Legislativo y cuerpos edilicios en donde estén representadas las minorías, para que de esta manera todos tengan representación y todos participen. esta es una condición necesaria para volverse Estado del país, no puede ser Estado y tener delegaciones cuando no existe ya ninguna razón para seguir sosteniendo una figura administrativa que se concibió como transicional entre la derogación en 1928 de los municipios y una alborada que todavía no llega, que es la plenitud democrática para los habitantes del Distrito Federal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.